Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Con la presencia de representantes diplomáticos, así como de los hospitales participantes, se anunció la realización de la próxima Feria Hispana de la Salud, un evento que iniciara como la Semana Binacional de la Salud y que ahora involucra a los consulados generales de Colombia, Perú, Guatemala, Honduras y México. Creo que es un esfuerzo que nos da mucho gusto que, porque si bien siga llamándose binacional, pues ahorita ya estamos casi todos los más representativos. Y necesitamos que ustedes estén ahí porque es algo que les va a servir. Dar chequeos médicos gratuitos en áreas de interés, proveer vacunas, así como orientar en temas claves como la nutrición en niños y adultos, son las actividades clave para ayudar a la población hispana local de escasos recursos, sin importar su estatus migratorio. Por favor vengan, allí vamos a estar para servirlos. El consulado de Honduras con todos los otros consulados. Yo creo que es algo que tenemos que aprovechar y la invitación es, como lo decía la consulta Honduras, para que todos participen y asistan. Van a ganar ustedes con esta atención médica y los exhorto a que asistan masivamente. La jornada inicia el próximo lunes en las instalaciones del Consulado General de México en Atlanta y culminará en el Nordicab Health Center el sábado 8 de octubre desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Vivo Atlanta, en Telemundo Atlanta.